El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. En esta edición revisamos el capítulo 9, Brechas y desigualdades de género en ciudad y vivienda. ¿Cuáles y cuántas desventajas presentan las mujeres en su vida urbana y en el acceso a la vivienda? Este capítulo aborda esta y otras preguntas sobre las brechas de género en la experiencia urbana y el contexto habitacional. En primer lugar, los autores complementan la literatura existente en la materia a partir de diversas encuestas e indicadores respecto a tres dimensiones, entorno urbano, movilidad y vivienda. Sobre el entorno urbano se observa que las mujeres perciben con mayor frecuencia diversos problemas barriales, tienen una peor valoración, espacio público y equipamiento, en parte porque hacen más uso del entorno barrial y sufren con mayor frecuencia acoso callejero. Por lo tanto, la experiencia de las mujeres en su entorno urbano suele ser insatisfactoria e insegura. Sobre la movilidad, se constata que las mujeres son quienes realizan en mayor proporción los viajes de cuidado relacionados con las tareas y funciones del hogar, viajan con mayor frecuencia en transporte público y realizan más caminata para estos efectos que los hombres. Todo esto ocurre con menor intensidad en las áreas metropolitanas más populosas, donde las brechas tiendan a reducirse. No se observan diferencias sobre los tiempos de viaje, aunque la literatura muestra que las mujeres registran tiempos de traslado al trabajo menores que los hombres cuando ellas están en pareja y en particular cuando tienen hijos, lo que da cuenta de la asimetría en la distribución de responsabilidades familiares y del hogar. En cuanto a la vivienda, se observa que las mujeres sufren en mayor proporción diferentes formas de exclusión habitacional, allegamiento, hacinamiento, campamentos, etc. Un reflejo de ello está en cómo la demanda por soluciones habitacionales ha estado vinculada históricamente a liderazgos femeninos. Las dificultades de los hogares con jefatura femenina para acceder a la vivienda se explican, en gran parte, por la vulnerabilidad económica de los hogares. Finalmente, en este trabajo se propone un indicador urbano, el Índice de Ciudad y Cuidados, que permite evaluar el cumplimiento de estándares de equipamiento, movilidad y entorno, que son críticos para la experiencia urbana ligada a actividades de cuidado, un rol ejercido históricamente por mujeres. Así, observamos que el Gran Santiago y las ciudades menores presentan peores condiciones para estas labores. A partir de estos análisis y resultados, se propone avanzar como horizonte para las áreas urbanas chilenas hacia la denominada Ciudad de los Cuidados, cuyo foco esté en la planificación de espacios urbanos y habitacionales a una escala humana, en donde se apoyan las diferentes actividades realizadas en las ciudades por todos y todas. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile. Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!